Te amo, te amo, te admiro, te quiero mucho. Qué lindo, ¿no? Y cuando ve todo eso que hizo, ¿qué le pasa? Todo ese recorrido de tantos años. ¿Cuántos años de carrera primero? Perdón, qué tecnológico. De carrera, pero más de 50. Ah, yo por ahí ando, yo te 48, 49. No, no, que cuando ve todo, igual falta, pero bueno, esto es un resumen. Pero el carrero de esa, Dios mío. ¿Qué le pasa cuando ve todo lo que hizo? Y recuerdo muchas cosas. Tan jovencita acá, por ejemplo. Y ahí tenía 18 años. Qué chiquita. Esto lo dirigió Hugo del Carril, Camencita. Ah, mirá vos, Hugo. Ahí fue mi primer protagónico. Ah, eras muy jovencita. Sí, y yo empecé a los 15 años, como vos también habrás empezado más. Yo a los 19, no, yo no empecé tarde, a los 19. Hice a los 16 algo, pero empecé a los 19. Pero te quiero decir, tu carrero, mi amor, los que has estudiado, los libretos que te has estudiado. Dios mío, la letra que has aprendido. Te la has borrado a la cabeza, porque si no, el disco se llena. El disco se llena de cosas de limpiarlo. ¿Te pasó que te tentabas mucho con algún actor o actriz particular? Me tentaba. Sí. Yo trato de no tentarme porque no me gusta. Claro, eso pasa. Pero a veces, con este personaje tan malo... ¿Te pasaba? Sí, me causaba gracia un día... Qué mal. Era tan mala, tan mala... Estabas bella, igual. Era dueña de una empresa y llevaba a una de las empleadas que odiaba, al frigorífico que tenía. Era tan cerrada. Andá, chiquita. Al comiense, entonces vos nos conocés las entollas. Y le deben pasar por ahí. Pasa, entra, entra, querida, entra, que vas a te pagar. Y cuando entra, le cierra la puerta y da aquí. No, no, es maravilloso. La cerraba. Y el elenco entero aplaudió riendo, sé, porque era muy gracioso. Era muy mala. Muy mala. Claro, era muy mala. Era demasiado mala. Y esta carrera que siempre hablan los artistas que tienen muchos años en esto, que tiene, digamos, sabores dulces y sabores amargos. Esta tarea. Sí. ¿Le tocaba vivir momentos feos en la carrera? Para mí nunca fueron feos, pero sí, momentos de no tener un peso en casa, de no tener trabajo. Que no suena el teléfono, que no te llaman. Sí, pero yo creo que el 80% de mi tarea lo hice autogestión. Me han llamado muchos, pero, bueno, tengo una personalidad que si algo no me gusta hacer, no lo hago. No, no lo hago por hacerlo. Me gusta y lo hago. ¿Quién te llama para hacer ATAP? ¿Te llaman? ¿Autogestión? Para llamar a ATAP. Para hacer este... ATAP me llamó Suara. Te llamó Suara, esa. ¿Tenés buena relación con Adrián? Sí, estuve en el otro día en el teatro. Yo estoy tan contenta que siga siendo ficción. Ay, sí, es un amor. La verdad hay que agradecerte. Y que tiene un montón de ideas todavía. Ay, sí, tiene unas ideas extraordinarias con la obra. Y lo he escuchado decir muchas veces que él lo hace porque ama producir y ama la ficción. Y él es actor. Él es actor y sabe lo que se siente. Y viene de una casa de artistas, todos artistas. La mamá, el papá, cantor de la Cina Boga, un gran cantor. Gran cantor. Claro, porque Botemos también lo está haciendo con Adrián. Claro. Botemos, la obra de teatro. Y también con Adrián, Botemos. ¿Y cómo te llama para hacer las dos cosas juntas? ¿O primero te llama para Atab? ¿Cómo es? No, Atab estuvimos todos el año pasado. Sí. Pero para Botemos. ¿Y te dijo vamos a hacer teatro o quiero hacer teatro con vos? No, 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 para nada. Pero dos meses antes de empezar, Botemos, un mes, y por ahí, me mandó la obra diciéndome que quería, si a mí me interesaba. Que era un personaje muy divertido, muy hermoso. ¿Cuánto hacía que no actuabas? Porque te dedicaste mucho a la tele, a hacer esas fuerzas, o seguías actuando. Sí. Ah, nunca dejaste. No, no, el teatro no lo dejo jamás. Ah, porque yo haciendo la tele dejo de actuar. No, 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 no dejo jamás el teatro. ¿Y entonces te llama para el teatro? No, lo último que dije fue Gracias María Elena, una obra que armó Héctor, mi marido, y dirigió junto con él haciéndola, la hicimos, la estrenamos en Mar del Plata, y fue muy bella, y Mario Corredera, un músico extraordinario, ya en la última. Y la hicimos, bueno, tuvo muchos premios, la primera vez que tuve la estrella del Mar de Oro con esa obra, que fue el año pasado. Claro, no hace mucho. Ahora. Y ahora votemos, entonces, este... Ahora votemos que hace dos semanas que estrenamos. Contame desde qué día, qué día están y en dónde. De miércoles a domingo en el Teatro Metropolitán. ¿Todos los días una función o tenés dos? Los sábados dos. Ah, los sábados dos, en el Metropolitán. Sí. Bien. ¿Y cómo se sacan las entradas a veces? Sí, por Platea Net, y en el teatro. Qué bien. Con un elenco extraordinario, con un director fantástico. Contame. Daniel Barone, que es un director de este... Sí, bueno. De esta empresa. Y muy buen director. Y después, la primera vez que trabajó. Todos, creo que todos los que están conmigo, estuvieron con él trabajando. Ah, ya. Bueno, Juan Gil Navarro, Muriel Santana, Agustina Chery. Carlos Portaluppi. Oscar Portaluppi, un actor extraordinario. Hay que ir a verla. Es espectacular la obra. Yo estuve el día del estreno, me gustó mucho, el personaje suyo es espectacular, porque es una reunión de consorcio. Hablamos, ayer hablamos. Claro. Le contaba a las chicas que lo lindo de la obra es que es una comedia muy divertida, pero que cuando termina te mete una piña y te quedas pensando, porque trata un tema súper delicado, como es el tema de la salud mental. Sí. Claro. 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 Y el separar, ¿no? El ser de decir, bueno, esto ni lo miro, me alejo. Claro. Este, ¿no? Separar a la gente. Claro. Está muy bien escrita la obra y está muy bien dirigida. ¿Es de miércoles a domingo? ¿De miércoles a domingo? Qué bien, qué bien de miércoles a domingo, porque casi todos están de jueves, ¿viste? Sí. Qué bien que cada vez más. Sí, Gustavo Garzón, que está genial. Garzón, que amo, le vas a mandar un beso cada vez que me ve, nos abrazamos, nos queremos tanto. Sí, es una obra, además, muy buen actor, ¿no? En el elenco... Toto Suárez. Ah, Toto Suárez. Ay, qué amores ese. Y qué buen actor, yo le digo a Adrián, qué suerte que es tan buen actor. El miedo de los padres, ¿cómo dejará el apellido? Vos qué bien dejaste el apellido de tu papá, ¿eh? Yo sí. Y mi hijo está en eso. Gracias a Dios. Sí, está bueno. Porque Toto, vos sabés que... Claro, lo puso ahí porque es el hijo de Suárez. Y realmente tiene un personaje chico y está muy bien, lo hace muy natural al personaje. Y Alan, el otro chico, está bien. Claro, que es el que está en la tab, que hace de malo, también, que aparece sobre el final. Son un montón de elenco, ¿eh? Sí, mira, ahí está. Ahí dos tenemos todos, mirá. Mirá. A ver, andá nombrándolo, mirá. Empecemos por Toto. Toto, el Toto. A ver, déjamelo, si podés. A ver, ahí estamos bien. El Toto, Gustavo, amigo Agustina, Juan Gil Navarro, Santana, Muriel, Carlos Portaluppi y Alan. Alan, que me lo apelido, no me lo puedo. No me acuerdo, es difícil el apelido. Sí, es un apelido difícil. Habría que acortarlo, yo siempre cambio los apelidos para que sea más popular, para que la gente sea más, que fluya más para decirlo. Contame, ¿qué haces en tu casa? ¿Cocinas? Cocino, sí. ¿Te gusta cocinar? Me gusta. ¿O es una obligación? No, 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 no. ¿Te gusta preparar algún budín o hacer un pastel de papa y esas cosas elaboradas? Sí, sí, me encanta. Me encantan los visitos. Me encanta. Estás casada, sigues casada. ¿Cuántos años? Mi amor de toda la vida. Qué lindo que me decís. Vos lo conocés, Víctor, más bien. Mi amor de toda la vida. Sí, sí, es mi amor. La verdad que es mi amor. Me encanta que digas así. ¿Cuántos años de amor? 50. Ah, te adoro. Pablo, tenemos dos hijos y vivimos, por suerte, tenemos un jardín muy grande y yo me dedico mucho al jardín, con árboles, con el jardín. ¿Y te dedicas a cuidarlo? Ahora que viene el frío, ¿sufrís? A los árboles, agarro, me doy un brazo. ¿Sufrís con el frío? ¿Los tapás? ¿Los abrigás? Porque hay algunas cosas que hay que cubrirlas, ¿viste? Sí, 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 hay que ocuparse, hay que quererlos, ocuparse mucho. Sí, mi casa, por suerte, estamos contentos con nuestra casita. Hay un hogar. Bien. Sí, un hogar lleno de amor. No, acá es Parque Patricio. Ah, ah, Parque Patricio. Sí, sí, acá. Tiene casete de huracán, soy huracán, no. Yo soy de Chacarita porque nací en Villa Ballester y todos mis homocés, yo soy la menor de siete hermanos y entonces todos eran de Chacarita porque es el partido de San Martín. Claro. Y entonces mis hermanos eran amigos de un muchacho que vivía en una casa de casa que trabajaba en Chacarita, la primera. Ah, la primera Chacarita. Y nosotros vivimos en una esquina donde todos, una casa muy grande, donde todos los muchachos eran la esquina de la casa de los lagos. Ah, la casa de los lagos. Y entonces de Chacarita por eso. ¿Y después de otro cuadro? Y después de Independiente porque Héctor es de Independiente. Ah, muy bien. Pero ahora no te me hagas de San Lorenzo porque Parque Patricio, viste que estamos muy pegados a San Lorenzo y Huracán. Y después de... Hacete de Huracán, te pido por favor, así somos lo más. Ah, pero sos de un montón de clubes. Sí, sí. Pero a mí, son amores. Ha vivido en los lugares. En casa hay una barrita en la esquina de casa, por suerte, porque no se acordará la mía en Ballester, siempre hay una barrita divina y que siempre cuando llego de noche a Virginia... Pero así se enfrentan los clubes... Son bravísimos. San Lorenzo y Huracán es como River y Boca. Sí. Terrible cuando se enfrentan. Ahora, recién recordaba su infancia. ¿Qué más nos puede contar de cómo fue su infancia? Mi infancia... Papá y mamá, por ejemplo. Es verdad, fue extraordinaria. Ay, qué lindo. No tengo que... No es mentira, es verdad. Yo, bueno, primero que llegué de casualidad, viste, dije de prepo nomás, porque yo tengo mi hermano mayor, pero yo llevaba 20 años, podía decirlo a mi papá. No, una infancia maravillosa con dos... Son mis pilares, son mis columna vertebral. ¿Qué decían tus papás cuando les dijiste que querías ser actriz? Ay, a ver... Mi papá me acompañó siempre porque me tenía que acompañar porque yo era menor de edad. Claro. Él era músico, papá. Y además, bueno, músico vocacional, no trabajaba en ningún lugar, pero tocaba la guitarra como los dioses. Y era un hombre muy culto, muy inteligente. Y mi mamá era mamá, nada más y nada menos, de siete hijos. Muchos. Y, bueno, mi papá era extraordinario, fundamentalmente... Para mí, es... Yo digo, además que Héctor es muy parecido a mi papá, digo, me casé con mi papá. Mi amor, a ver si busca. Es parecido, uno lo busca. Y sí. Y decime, él te dejó, te puso, como le digo a los chicos, te puso alas y te dejó volar. Sí, me acompañaba, ¿no? Pero te dejó ser. Sí. Qué linda vida tuviste, ¿no? Tive una vida muy hermosa. A ver, si vamos a decir, ¿cómo fue la vida de Virginia Lago? ¿Fue una buena vida? ¿Una buena infancia? Una hermosa infancia. ¿Qué hermosa? Hermosa porque teníamos... Vuelvo a decir que mi papá y mi mamá fueron muy fundamentales para nosotros porque me dio una presencia enorme. Me acuerdo que mamá, mis hermanos, que somos cuatro mujeres y tres varones. Algunos de ellos que no tenían mi papá y mi mamá, mi papá, porque le daba la platita de la semana, ¿no? Porque tenía dos trabajos. Entonces mi mamá iba guardando. Entonces el que no tenía, le daba la... Era la que le daba un poquito de plata a ellos. La escondida. Este, la vida. Y ellos, ¿cuántas me viven todos? No, papá y mamá, no. No, no hablan de los hermanos. Mis hermanos, sí, tres hermanos, los mayores. Los mayores se fueron. Y quedamos cuatro, tres hermanas y... ¿Son unidos? Sí. ¿Se juntan para cumpleaños? Sí, para el cumpleaños nos juntamos y nos hablamos. Y yo con mis hermanas, son parte de mi vida. Cuando la casa es buena, cuando la casa, cuando el cimiento, las raíces son buenas... Pero sí. Claro, después fluye todo el amor. Mis hermanos no hablan otra cosa que de mi papá. Siempre ponen lo que era. Y te voy a preguntar, ¿fue tu primer novio este hombre, este amor? No. Tuve un primer novio. Ajá. ¿Lo recordás? Sí, como no está... Oscar Ibañez. Yo tenía tres, catorce años, pero el novio... Oscar Ibañez era un jugador de fútbol, de básquet. Trabajaba, jugaba en el Deportivo de San Andrés. Y muchos del básquet lo deben conocer porque era... Un genio considerado, que se yo, querido por... Y él después se fue a vivir a Neuquén y siempre que nos encontrábamos, hasta el poquito que se fue de gira, siempre nos encontrábamos. Y él tenía un programa de radio hablando de básquet. Entonces siempre decía, ¿aquí está mi primera? No, después me llevaba como diez años. Pero nada, fue mi primera. Y después estuve también un novio, un gran poeta, a quien quise mucho. ¿Conocido también? Jorge Centofanti. También, yo era muy jovencita. Y después cuando conocí a Héctor, no. Bueno, Héctor ya es el hombre de tu vida. Es el hombre de mi vida. ¿Cuántos años juntos con Héctor? Más de cincuenta. Más de cincuenta. Más de cincuenta. Una vida, ¿eh? Una vida. ¿Y cuál es la receta para durar tanto con una pareja? ¿Vos sabés que el otro día en una... Yo estaba entrando al teatro y una mujer estaba haciendo cola para sacar las entradas. Y me dice, Virginia, ¿cómo estás? Y yo, escúchame, ¿cómo haces para aguantar un hombre tanto? Pero para aguantar, dijo él. No, está bien, pero te digo, ¿cómo no? Yo no estoy con este hombre que queda en la cola. ¿Cómo hubieras hecho vos seguro? Porque vos sos así. Le digo, no, yo estoy enamorada. Claro, no se aguanta. Por eso estoy. Ese es el secreto. Si yo no estuviera enamorada, no estaría con él. Me separo. ¿Cómo se mantiene el amor tantos años, no? Y bueno, se mantiene con el respeto y con amor. Es un trabajo también eso. Es un trabajo. De todos los días. De todos los días. No abandonar, porque cuando abandonás es cuando está el problema. Sí, sí. Cuando abandonás un poquito. Sí. El amor y esa cosa. Esa cosa de respeto y de cuidado. El compañerismo. El otro, ¿no? El compañerismo también es importante. Vamos a ver TikTok si nos reímos un poco. ¿Lo tenés, Virginia? A ver. Porque así nos divertimos un poquito. Pero ponelo en la pantalla grande. Si lo tenés. La plata es de los Kaplan. Ahí está. A ver. La plata es mía. La plata es de los Kaplan. La plata es de mi hijo. La plata es de Elías, mi marido. Suficiente, Miriam. Pero puta. Vos son la más puta de todas. Mosquita muerta. Parásito. Ventajera. Todo lo que tocás lo pudrís, venenosa. Ahora la hace. Ahora, mira. Ahora vemos la escena. Ahora vamos a ver cómo lo hace la gente. A ver cómo hace la gente. A ver. A ver, a ver la gente. No sos una boluda. No, 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 señor. No. Vos sos una hija de puta. Me muero, me gusta. Me gusta mucho. Es que me gusta TikTok a mí. Es muy bueno, muy bueno porque, supongo que debe ser lindo también porque quiere decir que el personaje pegó tanto. Pegó mucho. Que sigue. Son muy jóvenes los que lo hacen, ¿viste? Sí. ¿Tenés TikTok? ¿Eh? ¿Tenés TikTok? No. No, no, no. ¿Instagram? Sí. ¿Instagram? Sí, hasta ahí, ok. ¿Cómo es tu Instagram? Ah, no lo sé, por supuesto, mira, no. Yo no lo tengo porque es una amiga. ¿Virginia Lago debe ser? A ver, vamos a buscarlo. ¿O Virginia Lago? Porque una amiga me lo... Claro, no sos de teléfono. No sos de estar tanto con el teléfono. No, no, no. No, claro. No es de nuestra época. Yo, todos los chicos me retan. Me dicen, pero vos tenés que tener más seguidores porque vos tenés que darle bola. Yo le doy bola porque lo necesito para hablar. Yo también. Trabajo y esas cosas. Gracias que tengo a Julia Grubeto que me da una mano. Virginia-Lago-Oc, pero lo tenés bastante bien. Acá tenés las obras que haces. Está súper bien. Muy bien. Sí, sí, está lindo. ¿Lees los mensajes que te manda la gente? Sí, sí, sí. ¿Y les contestás? Sí, sí. Me encanta. Por supuesto. Siempre contesto. Muy bien. ¿Qué te dicen? En general, cosas lindas. Porque a veces dicen que son... A veces dicen que son... No. Hay algunas personas que... Sí, que sí. Mejor no leerlo. Cuando empiezas a leer que te das cuenta que viene la mala onda, no lo leas. Eso me dicen los chicos. Claro. Bueno, yo agradezco tanto que hayas venido. Hay que ir a verte al teatro. Sí. Hay que ir al teatro. ¿Cuánto dura la obra? Una hora veinte. Ah, muy bien. ¿Qué tiene que durar una obra? Muy bárbaro. Son un montón. Sí. Además, todos importantes. Me contaron que están... Vos me dijiste que están geniales. No, está muy bien. Estuvo Darín también en el estreno. Ah, sí. ¿Los bajó a saludarlos? Darín. Sí, estuvo en el escenario con nosotros. Claro, todo. Vieron muchísimo, sí. ¿Qué les dijo Darín? Un amor, Darín. ¿Le gustó a Ricardo? Muchísimo. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo Ricardo, qué carrera, ¿no? ¿Cierto, Ricardo? Y qué persona. Yo amo. Ay, que tuve la suerte de trabajar. Su mujer es una adorable persona también. Sí, una linda familia. Hermosa. Linda familia. De artistas. Sí, de artistas, claro. Estás hermosa, Carmencita. Y vos también te amo. Te amo, te respeto, te admiro. Te voy a ir a ver, te voy a ir a ver. Yo no voy nunca a ningún lado, pero voy a ver la obra. Tenés que ir, Carmen. Tenés que ir, porque está buenísima. Sí, sí. Bueno, te espero y gracias. Y después te voy a saludar al camarín. Claro. Y nos quedamos encerrados ahí. Nos quedamos a dormir ahí. Y nos quedamos charlando. Claro. Y nos encierra el sereno. Bueno, gracias. Un aplauso para Virginia.